26 minutos sobre las 10 de la mañana, reciban un saludo de Isabel González en nombre de todos los que hacemos este programa que ya saben que les va a acompañar hasta las 12 en punto, hay muchos temas de los que queremos hablarles no solo de Crónica Rosa hoy, además fenomenalmente acompañada por Beatriz Miranda, bienvenida, buenos días Daniel Carande, Carlos Pérez Jimeno, Pugil, de pesos pesados, pero dejadme avanzar que me gustaría mucho que los oyentes estén pendientes, mira por ejemplo Bea Miranda lo va a tener absolutamente pendiente porque vamos a hablar después a las 11 y 20 más o menos con un cirujano pediátrico Bea, se trata del doctor Jaime Rodríguez de Alarcón, él está en la clínica BIMAM como uno de los expertos en determinadas patologías que suelen ocurrirles a los pequeños que tienen más o menos la edad de los tuyos bueno pues esas pequeñas intervenciones, le vamos a preguntar en qué consiste una anestesia infantil si a la hora de elegir es mejor un hospital con un cirujano pediátrico o podemos acudir a cualquier tipo de centro de referencia me interesa mucho hablar con este doctor y más en este momento porque es el puente de Halloween hay mucho niño suelto y hay mucho niño que quizá por desgracia de esa clínica que me interesa muchísimo, la clínica BIMAM es verdad, la clínica de las mamás famosas últimamente todas las grandes influencers pero no daban a luz en la Quirón pero luego no las ponen en la clínica en la Quirón, en la Rupert, que diga no, pero es que yo creo que el equipo les lleva al médico, el equipo médico capitaneado por el doctor Jackie Calleja y luego tienen dos o tres, creo, hospitales de referencia o sea, no hay clínica BIMAM, es un equipo que se llama BIMAM la clínica tiene, tiene su sede, no sé si es en Majadahonda una sede alucinante y luego aparte pues tienen esos profesionales pero donde llega a Lucha, a Carbonero y eso lo dio también pues yo creo que la última ha sido yo creo que fue pero Penélope fue en la Rupert a ver, casi todas están en la Rupert porque tiene como habitaciones VIP también Sanitas de la Moraleja también tiene habitaciones VIP Laura Matamoros yo creo que ha sido una de las no, pero a mí lo que me gusta de lo de BIMAM me interesa fundamentalmente, más que por los niños te diría que por el tema posparto porque han hecho como una especie de equipo que cuidan mucho a las madres puerperas porque el puerperio es el gran abandonado perdonad este coñazo, eh pero es que es verdad que es el gran desconocido es cuando las mujeres enloquecemos no sabes lo que nos pasa estás de hormonas hasta arriba quieres matar a tu marido te quieres, o sea, es como un horror, ¿verdad? eso después del parto, ¿no? sí, y luego hablar también pues lo de los ejercicios de suelo pélvico porque se te queda aquello pues no voy a dar detalles en plan reina de ticia sí, 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 tienes razón absoluta y luego te pones a hablar con las amigas y es verdad que al final todas hemos padecido de mayor o menor medida sí, sí, todas luego tienes algunos de estos problemas pues la diástasis abdominal movidas es que no tienes ni idea no miréis que el suelo pélvico afecta a los caballeros también no se lo hago ejercicio no me vengáis con miraditas ¿haces creer el TAS? sí, a mí desde Callanta una vez aquí cuando os vi a aquello de ¿os acordáis que tenía aquel programa? y dijo que podías estar sentado y hacer el ejercicio de los de que gel muy bien porque no habéis probado la sella de cela y yo también es comodísimo es comodísimo oye tenéis que probar la sella de híro reíros estoy segura que la tienen ya vendrá la próstata a dar la guerra porque no te estoy mintiendo yo ahora mismo no estoy asciéndole ejercicio yo también yo tengo el suelo pélvico ¿lo tienes de hierro? vamos forjado es iron suelo pélvico man le tenemos aquí colorado como yo creo que ese sitio hace que te pongas rojo que es el mío normalmente cuando te hice y porque llevas una semanita me voy a cambiar me voy a cambiar bueno que vamos a hablar de eso y luego vamos a hablar de dulces de estas frutas de leche ¿habéis empezado ya con los buñuelos? sí, sí empecé ayer empecé a contarme ¿cuántos lleváis? no sé ¿por kilo de buñuelos? más o menos no, no, no yo varios días ya es que me encantan yo no soy muy goloso pero los buñuelos me gustan mucho varios días pero si vives solo ¿y qué pasa? que porque vives solo no me puedo comprar buñuelos o puedo ir a una casa y los puedo llevar claro o sea que el buñuelo es algo familiar el buñuelo es algo familiar porque ahora o sea las golosinas de los críos todo todo eso también para el Bobby más que lo de los huesos de sangre los ojos y todo eso ¿qué hay? pero es que no son ojos a mí las chuches no me gustan a mí me gustan es que ponen bombones y los empapelan con esqueletos o sea ojos no sé qué y luego lo de dentro está rico claro y tienes sobrinos que lo habrás visto ¿no? ya pero ellos en su casa la mía no voy a ver con eso verdad que para que los niños no tengan miedo y vean el esqueleto y dices le quito el papel y me como el bombón sí, tal cual sí, sí los huesitos los buñuelos la verdad es que aquí los agradecemos mucho cuando nos los envían y no quiero hacer peticiones del oyente porque luego hija pide pide me culpan de ser demasiado podemos empezar la lista de pedir yo lo dejo todo para el roscón de Navidad yo no digo nada qué ricos los huesos qué ricos los buñuelos yo no digo nada mañana se trabaja mañana este programa está abierto efectivamente vamos a estar con todos ustedes no les garantizo emisión televisiva pero en cualquier caso lo que sí que les garantizo es que vamos a estar aquí como clavos desde primera hora y hasta la última con todas las informaciones de las que tenemos que hablar bueno noticia absoluta este fin de semana yo creo que no puede hablar ya se está riendo miranda porque es verdad que yo creo que el exceso de información a veces es excesivo valga la redundancia yo creo que la reina Leticia en ese en ese afán de perfeccionismo en ese afán de querer que lo sepamos todo me vais a perdonar el comentario clasista lo siento lo siento o sea llamadme clasista insultadme en youtube lo que queráis pero esos detalles no se dan o sea hay palabras que están prohibidas solo le faltó pronunciar la palabra que empieza por D y no pienso pronunciar y termina por A es decir la niña tiene D termina por D y empieza por A no pienso pero eso es una enfermedad no a ver yo soy la primera que tengo palabras prohibidas las niñas tienen un virus se han tenido que marchar en esa tertulia hay palabras que no se pueden pronunciar sí pero también hay una cosa así como sobaco ya lo sabemos que no se pueden pronunciar pero vamos a ver es exila es horroroso y sobaco también vamos a ser sinceros por una historia cuando no hay información cuando zarzuela no da información qué malo es zarzuela qué malo es zarzuela cuando nos dan información demasiado transparente demasiado transparente nos quejamos pero yo no es por pero a ver pero yo creo que todo tiene una medida es otro debate la princesa está no sé tiene un virus la niña está indispuesta o o estar no o está no está resfriado pues ya está no pasa nada pero claro ya vienen los chistes vienen todas las historias yo no sé si todo el mundo está enterado de esto vamos a escuchar las explicaciones de nuestra soberana o la reina reina consorte según la lista Forbes que la ha incluido entre las 100 mujeres más influyentes sin influencers por cierto las influencers no estamos yo hago ese tipo de listas yo hago ese tipo de listas y que buscan el clickbait estoy totalmente en contra de ellas porque nos dan currazo a los redactores es un infierno luego volcarlas en internet desde aquí un llamamiento a los jefes entiendo que van buscando el clickbait Forbes es una revista en la que se hacen listas pero de millonarios exacto y es la única que nos interesa la de la pasta es muy completo la revista esa que sale todos los años de los gays y eso que nunca he entendido que influye ahí también hay verdad y lo decimos nosotros directamente que son listas completamente subjetivas son completamente subjetivas no ocultamos eso pero es que no hay que poner la condición sexual pues si eres influencer y da igual que seas gay que seas goy que seas y en este caso yo creo que se obvia en el caso de la revista Forbes se está pasando por alto que ahora mismo que lo venden como objetivo somos una generación en la que a lo mejor las influencers no nos influyen tanto como a las chavalas jóvenes pero es que hay una serie de personas que nos guste o no nos guste para hacerle la pelota al famoso de turno y así luego les de una entrevista entonces esto es una especie de trato aquí oyentes que sepan como se cocina la trascienda del periodismo la reina está y vamos a escuchar una de las razones por la que me imagino que la han elegido Sofía pasó mala noche y ahora Leonor también se encontraba regular a levantarse ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser yo creo que esas gastroenteritis que supongo que en 24 48 horas se pasarán algo le siento mal no sé la cosa es que yo creo que en este pueblo había que repetir y tendremos que volver con ellas dos hay que volver a cada beu a cada bedo todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez no pasa nada bueno pues esas eran las explicaciones de su majestad es verdad que cualquiera hemos tenido una gastroenteritis en cualquier momento pero yo aquí me quedo siempre con esa anécdota que cuenta Federico y que hace referencia a las piernas de la reina en este caso de Isabel la católica él la ha narrado en más de una ocasión ese mercado medieval la reina mancha sus medias y un comerciante de una mercería de la época le pasa le hace llegar a su majestad unas medias blancas para que se las pueda cambiar y ella las devuelve con el siguiente mensaje la reina de España no tiene piernas lo hemos aplicado muchas veces a que la reina Leticia no tiene que tener espalda hombros homóplatos deltoides que veamos los demás y en este caso pues yo me quedo un poco con esa explicación de la futura reina de España puede que tenga estómago pero no tenemos por qué saber si lo tiene en perfecto estado de revista está indispuesta ya está ya no hace falta ser muy listo para saber si su hermana yo insisto si hubiese dicho indispuesta estaríamos especulando aquí que le pasara a niña y que no le llegara a pasar una niña de 17 años puede tener 25.000 tipos de indisposiciones por cierto a las niñas porque no solamente fueron las dos fueron las dos y luego parece ser que el rey Felipe también confesó porque en una de las paradas que hicieron en Telecinco conectaban este fin de semana con la propietaria de uno de los bares en los que Leonor paró dando de todo y es de cómo le había dejado el baño cómo es esto porque vamos perdonad no preguntarían preguntarían qué comieron me imagino no preguntaron a qué paró ni nada dicen que la reina y Leonor se subieron a la planta de arriba y el rey se quedó en la planta de abajo la barra el rey se quedó en la barra la tertulia no es seria luego vais a otras tertulias y sois muy serios todos bueno pues el rey dijo no quiero tomar nada porque yo tampoco estoy muy bueno dijo católico me imagino en referencia a su antepasada no estoy muy bien del estómago dijo el rey Felipe VI pues una manzanilla pues esta la manzanilla y Rita tampoco tienes que ponerla con anís por cierto anís de mono anís de estrella ya 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 un poliomenta anís de herbolario si me lo permitís me gustaría hacer una reflexión y preguntar la opinión a vosotras ya fuera de esto hay alguna cosa que me llamó la atención que pasó desapercibida de los premios princesa aparte del vestido satánico que llevaba la pobre princesa de honor hay que traerla ya de Inglaterra porque eso se lo ha comprado en marca de Spencer o algo tremendo la estilista está de baja por maternidad otra vez ¿ha tenido otro niño? sí a lo mejor tiene algo que ver puede ser bueno pero no estoy segura y ahora os explico por qué el conjunto era por separado a lo mejor no estaba mal yo le veía que era impropio para su edad ese estampado era atroz era para una señora de 50 años sí pero hay una cosa que se lo vi que lo puntualizó Sara Escudero la de Leticia de princesa reina sí que le habían ampliado un tramo de falda sí debajo esa obsesión que tiene Leticia por con esos cuerpos que tienen las niñas y tiene ella que son cuerpos de preta porté que no tienen tallas raras ni tienen un hombro caído ni nada son tallas estándar esa obsesión por arreglar vestidos y hacerles la puñeta a estas marcas que además son de preta porté porque me dices tú que le pides a Caprile o a quien sea a tu tomo a quien sea que hacen costura que te suba algo pues vale están acostumbrados pero esas tienen claro por ser su majestad lo harán entonces esos líos que además queda como súper cutre el otro día hasta en Inglaterra se añadió a un vestido negro a un little black dress se añadió y un bajo así de grande entonces eso me llamó muchísimo la atención yo aquí fíjate que voy a romper una lanza expresión que detesto pero creo que con la edad que tienen ellas aunque todo el mundo diga que están dirigidas o por la estilista o por la institución tiene una edad muy compleja y con 15-17 años vestir a un niño y además yo lo digo con la experiencia personal es muy complicado tú le puedes intentar convencer a tu hija de que lo que lleva es atroz y sin embargo no hay manera de hacerles entrar en razón así que me puede cuadrar que en algún momento hayan dicho no, no es que yo quiero por ejemplo Leonor pero tú crees que Leticia les deja elegir a las niñas pues no sé qué decirte fíjate yo tiendo a pensar que sí sabes en qué me baso en el peinado no tengo el placer de conocer a su majestad yo me baso en el peinado las dos llevaban unas coletas que ahora se han puesto muy de moda en las que las chavalas se dejan dos mechones dos mechones es muy antiguo en los años 90 también hemos visto muchas novias que iban estupendas pero luego sabían los dos mechones que a veces iban rizados pues fíjate que a mí es que me pasa no puedo decirlo de otra manera se hacen las coletas y además hay un momento en la gala previo a la entrada a hacer el paseo por el campo amor subir la escalinata y sentarse en sus respectivos asientos en los que se ve como la reina le está un poco quitando a Leonor ese mechón de la cara como diciendo pero hija que es lo que digo yo si tú eres guapa sin mechones entonces yo aquí me da la sensación de que ellas sí que tienen algo que ver es una edad difícil hemos visto a Sofía por primera vez con tacón ese taconcito todavía que le hace más alta de lo que es pero que ya va debutando en el mundo adulto entonces a mí me da la sensación de que ellas me pareció un poco apropiado tanta lentejuela demasiado lo estábamos comentando Dani y yo ahora y el de la reina lo lució Sasa de Osma que es una de las referentes de estilo Sosa para vosotros Sosa de Osma habla con propiedad muy simple a cables por no decir otra cosa luego soy yo el orden creo que la llamamos de otra manera bueno aquí sos que no lo puede decir luego me llamáis hater a mí pero vamos la verdad es que la llamáis así ¿no? sí son muy interesantes las entrevistas el vestido era muy bonito a mí me gustó pero la entrevista era muy muy interesante no yo de eso no hablo oye y qué tal y qué te parece Pargas Llosa y Pérez y en aquella época yo es que de eso casi prefiero no hablar bueno entonces ¿de qué hablamos? bueno pues no sé yo casi que yo casi que me voy pues sí Javi muy buenas pero eso a ti o a todos o sea un one to one un one to one explica lo que es un one to one un one to one es los eventos cuando ahí cuando a los medios nos dan una entrevista cuando fue cara a cara vamos con el personaje cada medio fue uno hace unos años era una marca además que la pagaban Suárez pero esta niña no es millonaria no es millonaria a mí me sorprendió el día de su preboda en París por lo civil se pidió prestado un Chanel a mí eso ya me la definió por completo una chica no es la primera ni la última pero que eso que lo haga una multimillonaria con un Janos ¿a Chanel no le viene bien que Sosa de Osma lleve un Chanel llamadla bien que es que es pero si es con mucho cariño yo creo que no Sosa es verdad pero lo decimos con cariño Chanel está muerto en cuanto a todas las influencers una cosa es llevar un bolso o un pintalabio es otra es ir vestida de Chanel pero bueno también os diré que desde que Carla Gerfeld ha muerto han fichado a Penélope siempre va a decir Chanel también tiene una cosa ¿Penélope? sí pero ¿cuándo la han fichado? cuando Carla Gerfeld había muerto Carl no lo hubiera fichado veas como es Chanel que lo tienen todas las influencers que casualmente han ido a Dubái ¿no te he dado cuenta? no ¿cuál es ese? ah hay un Chanel que lo tienen todas y casualmente todas han ido a Dubái es que ya que te vas a poner así te diré una cosa o sea Carla Gerfeld hubiera ido más allá y hubiera fichado a la propia Chanel porque era un tío listísimo en vez de a Penélope dices a Chanel la del Benidorm Fest no no es que ya puestos a jugar a tal seguro que hubiera hecho una genialidad así en vez de Penélope Penélope vestida de Chanel pues no sí y hablando de los desahucios sobre todo que estás vestida de Chanel pero Penélope ha estado muy guapa muy guapa vestida de Chanel pero que estás vestida de Chanel y luego hablas de los desahuciados de la película que has hecho de los desahucios entonces a mí ahí reconozco que me choca un poco la imagen de ropa que es alta costura porque Chanel sigue siendo alta costura hombre altísima y estás hablando de las personas que no llegan a fin de mes cuando mucha de la ropa de Chanel a veces cuesta lo que el alquiler de una casa en Madrid en un barrio concreto no pero digo por la filosofía del estilo de Chanel que oye que a mí me parece espectacular Penélope Cruz me parece guapísima pero creo que es más imagen de pues eso de Versace de Oche Gabbana de una cosa así muy bien pero Chanel no sé bueno pues esto ha sido el resumen de lo que pasó insisto en esa visita a ese pueblo ejemplar que acabó de aquella manera no pudieron hacer nada por mejorar la situación de la infanta de la princesa perdón la infanta ya se ausentó ya Sofía como decía la reina ya se había acostado indispuesta y levantado indispuesta y lo que esperamos es que se recupere de cara al día de hoy y que no tenga que estar comiendo arroz blanco porque es su cumpleaños no son 17 años yo creo que merece la pena muchísima gente que ha tenido ese virus incluido mi familia al completo porque es como yo yo creo que es como infantil o algo así viene por ahí y nadie está protegido cuidaos y dura 24 horas bueno yo he de decir que siendo la hipocondríaca que soy cada vez que Leonor le daba la mano a una persona allí en el acto ella la da la baja a todos los premios ella la da la baja a todos los premios pero vamos esto es un comentario que me entiendan las personas que tenemos estamos muy preocupadas por la salud pues pensamos este tipo de cosas sí claro los virus se transmiten mira el boca mano pie el virus boca mano pie que Carlos lógicamente no entiendes cuál es porque es el que afecta a los niños pequeños bueno vamos a hacer una parada vamos a vamos a quedó muerto a ver ahora te lo explicamos boca mano pie mira ahora que va a venir el cirujano pediátrico la verdad es que esto la cirugía pediátrica es otro nivel pero sí que siempre le podemos preguntar cuidado con los sobrinitos ya desayunamos más tarde de dolencia bueno para concluir con el tema de Leonor simplemente decir que han sido 17 años en los que realmente tenemos que aplaudir cómo está educada Leonor de Borbón ah bueno es un 10 un 10 lo recordaba Girauta hace un minuto bueno cómo en cada uno de los actos en los que hemos visto a estas dos niñas están sentadas quietas no dan ningún tipo de guerra menos que se aplaudan a sí mismas bueno pero esa anécdota fue lo bonito a mí eso me gusta y fue lo divertido de la jornada el discurso fue precioso y la reacción de ella es que fue muy natural pues se paran los cuatro cuando pasan por Paloma Roca Solano a la entrada y a la salida que le saca la lengua además la abuela que es algo muy de tiktoker es verdad no hay foto de chaval con esa edad que no tenga la lengua afuera y además que te dicen mamá saca la lengua abuela saca la lengua para formar parte Paloma Roca Solana se ha hecho un microblading en las cejas pero sideral se ha puesto dos bigotens en la plaza mayor se ha hecho bastantes cosas ya está bien está bien yo también la veo bien está guapísima la veo bien y además se nota que hay una relación fluida entre abuela y nietas fíjate eso me parece también algo importante porque Paloma Roca Solano las ancla un poco a la realidad es esa abuela en la que a lo mejor a ella no le da mano en la que a lo mejor hacen un poco de vida este año no se la ha visto no se ha visto bien es cierto que ya está ahora trabajando está embarazada ¿Telma? ¿Telma? ah no no dio a luz hace poco ah es verdad no me acordaba ¿del señor aquel de las cervezas? bueno que salía en una información 10 kilos de carne picada no no a nosotros la ponte pesa cantís vosotros cantidad si todos cantidad de cervezas llevaba ese hombre en los brazos si todos hemos tenido gastroenteritis alguna vez todos hemos ido a la compra y nos hemos hecho con un arsenal de refrescos tú no llevas en un brazo dos cajas de de cerveza tenía toda la pinta de la barbacoa iban a hacer barbacoa con la carne picada y las cervezas ¿no? es muy irlandés es bueno muy mundial directamente anda aquí en Estados Unidos ya me contarás en Bostolacín mucho muchísimo tenemos barbacoa todos los weekends pero no tenías barbacoa tenías barbacoa 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 eso sí nos íbamos a Nantucket Island a hacerla por concluir con este tema que no me dejáis le espera un año duro es el año de la EBAU que ella va a abordar de otra manera me imagino pero es que se plantean esa serie de preguntas que nos hemos hecho desde que nace ¿no? va a recibir educación militar va a desfilar el día de la hispanidad va a pasar una temporada larga como hizo su padre conduciendo helicópteros etcétera etcétera y son interrogantes que no nos desvelan desde las altas instituciones del Estado en Casa Real siguen echando el freno cuando alguien pregunta en qué va a consistir realmente la formación de nuestra princesa y la verdad es que yo tengo ganas de saber ¿no? más o menos cómo va a ser su su futuro en ese sentido está claro que ella no va a poder elegir la carrera que probablemente le guste cursar a lo mejor le interesaría hacer pedagogía o quiere hacer físicas o magisterio efectivamente y me da la sensación de que su destino está escrito y eso también me hace tenerle más simpatía de verdad pero eso es una cosa Isa que va en el puesto totalmente o sea que su padre tampoco la ha podido hacer pero es el determinismo ha nacido donde ha nacido y con unas responsabilidades del día que nació ya parece contenta en su puesto ya está se ve que es buena niña verdad esas cosas se le ven la cara se ve que es buena niña es mona es mona muy guapa va a ser muy guapa bueno pues vamos a hacer una pausa porque tenemos que hablarles a ustedes del bio y de todos los efectos benéficos que tiene sobre nuestro organismo les hemos hablado del respiratorio les hemos hablado de lo bien que sienta por ejemplo a la piel pero hoy me voy a centrar en el efecto anti-aging de este aparato de fabricación además estamos en los princesas de Asturias pues de fabricación asturiana y que es una máquina que van a poder ustedes instalar en su casa dispone de además una peana para que la puedan trasladar de habitación en habitación por si quieren por ejemplo estar toda la noche respirando y comprobando los beneficios de bio en nuestro organismo el del anti-aging ayuda a la regeneración celular y si nuestras células se regeneran eso significa que envejecemos de una manera ralentizada apunten números y pregunten por el descuento del 15% que van a hacer a todos los que llamen de parte de libertad digital es radio 15% de descuento que no está nada mal hacemos una pausa y a la vuelta muchos temas para hablar de ellos me gustaría por ejemplo comentar que está pasando entre Eva y Cayetano me gustaría bueno la verdad es que no me gustaría pero tenemos que hacerlo segunda entrega no 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 pesadilla bueno pero hay que hablar de ello Rocío Carrasco va a dedicarle una serie a su madre y ya está trabajando en el asunto madre mía pero lo hará en su canal youtube no no sé desde luego que como lo hacen lo hacen Telecinco que le están ya en la fábrica de la tele pero si es para ellos es la gallina de los huevos de oro para mí es de los huevos de madera a ver tampoco están arrasando en la audiencia las cosas como son a que tenían un pack con ella de algo de no sé cuántos programas y ya no saben de qué hablar lo dijo aquí no sé no voy a decir el tertuliano que habían hecho un pago de entre 2 y 4 millones de euros claro por todo lo que iba a salir sí empezando por la docu-serie el docu-drama luego la casa esta que hacen lo de la casa de muñecas que a mí me parece indigno sinceramente lo que hicieron con las estancias de Rocío Jurado conocíamos su faceta conocíais vosotros muchas facetas de ella porque habéis estado alguna vez en sus ruedas de prensa alguno de vosotros habéis pisado su domicilio la habéis acompañado en galas hay periodistas que hemos conocido como Jesús Mariñas que han viajado con ella a Nueva York que han entrado en la habitación del hotel en la que luego parece ser que se desmadró un poco toda la historia y sin embargo tenemos que estar abriéndole los cajones a mí sinceramente me parece que se han pasado bastante pero como no lo hemos dejado de decir ahí estamos hacemos pausa y hablamos de todo ello es la mañana de Federico es radio 10.54 una hora menos en las islas canarias y ya saben que desde aquí apostamos por lo mejor por la excelencia y por ejemplo los productos de Nubo de Lanzule que Dani Carande utiliza desde que empezaron a ser parte de la familia de radio son absolutamente de eficacia aprobada hoy quiero además mencionar una farmacia es la farmacia Palacio de Boadilla en la carretera de Majadaonda en Boadilla del Monte porque allí han apostado por toda la línea de tratamiento de Nubo de Lanzule les voy a poner como ejemplo ya que tengo aquí a Dani Carande Polinesia ese champú especialmente dirigido a los cabellos que sufren con el sol que sufren con las inclemencias meteorológicas pero yo ahora ya en otoño uso el clásico el de las canas no, el de las canas no el clásico el de cebolla el clásico el primero que salió no tienes canas Dani usa silver y punto no uso silver y saber a mí cuando usa el de Polinesia me recuerda mucho a Baiteare esa melenaza y la crema el suavizante está muy bien sí todo sí, sí, sí me gusta mucho el epigenético de medias a puntas es uno de los estrenos de la temporada sí, sí, sí y vendrá además dentro de poco Adolfo Re Martínez a contarnos los nuevos lanzamientos porque es investigación más desarrollo al servicio de nuestras melenas ¿habéis visto? yo pruebo todo todo oye y la gloria verde bueno pues Palacio de Boadilla esa es la farmacia en la que tiene ustedes que comprar toda la línea de Nuguel Ansulé si por casualidad viven cerca y si no como está en la carretera de Majadona les pilla de paso a muchos de nuestros oyentes bueno vamos a seguir con esta tertulia en la que les refresco que hoy están Bea Miranda Dani Carande y Carlos Pérez Jiménez y se acaban de incorporar a nuestra sintonía estábamos comentando fuera de micro esa información que hoy proporcionaba Informalia y que continúa un poco la que avanzó aquí Beatriz Miranda en exclusiva la semana pasada Bea dijo que se había visto Victoria a Bea Cortázar perdón efectivamente a Bea Cortázar que se había visto al rey lo que es del rey y a la reina a nuestra reina lo que es de nuestra reina Bea que se había visto a Vicky Fede en compañía de un joven y que no era Roca Rey todos aquí mirando el Instagram escuchando las canciones y que era de buena familia y que sí sí que era de buena familia de una familia conocida pero pero a nivel social no a nivel de discreto bueno pues según Informalia parece ser que se trataría de uno de los hijos de Juanma López Super López un clásico del Atlético de Madrid y la verdad es que mira por lo menos el abuelo el emérito del Atlético de Madrid no el emérito es el rey Felipe no perdón el emérito también el emérito también es de sí sí el emérito sí a mí a mí eso me contó la infanta Margarita que ella ella era del Barça doña Pilar era del Atlético de Bilbao el fallecido era del Real Madrid y Juan Carlos Juanito era del Atlético de Madrid eso me lo contó a mí yo soy atletica también una tarde es un semillero de Atlético ese radio Miranda tú también yo no tengo ninguna afiliación yo no tengo ningún tipo de bueno yo tampoco me interesa el fútbol pero en mi familia Atlético de Madrid y Real Madrid por supuesto yo prefiero que gané uno u otro pero luego todos los equipos de la comunidad me divierten pero yo creo yo creo que el rey sí se le ha visto muchas veces en el en el estadio de Vicente Calderón en el Vicente Calderón sí apareció una de las veces de hecho con la infanta no era con la princesa era con Leonor con la que acudió que además estaba y con la reina también ha ido el Vicente Calderón cuando no se había derruido aquello se había montado lo que se está montando ahora en esa zona de Madrid pero es verdad que fue por los bajos que era la entrada de autoridades y recuerdo que estaba estaba allí la niña que me imagino que tendría ese interés futbolístico o ese interés de estar en un partido que le puede gustar claro es lo que le quedaba a Vicky Fede bueno le queda le queda todavía y creo que escribiremos largo y tendido sobre sus amigos muchas profesiones vea que te veo venir pero es muy clásica Vicky Fede no pero que hace mucho por la marca el fútbol exacto hace marca España hace marca España si si esa es la rama borbona esa es la rama borbona claro un nazareno le gusta todo eso también ah pues mira Kiko Rivera no es costalero si madre mía y quien es costalero también su hermano Francisco mira Francisco ahora está libre Cayetano es verdad pero Cayetano es mayor ya para ella es mayor pero fíjate costalero y torero 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 y ahora hijo de futbolista a lo mejor el chaval no se dedica a nada que a lo mejor eres un periodista o vete tú a saber no tiene nada que ver el hijo de Super López si uno de los hijos es la información esa es la información también le falta un político corrupto para que sea una cosa sin marca España y poco más ya hemos rematado todo y luego en realidad va a acabar con un inversor de bolsa yo sigo insistiendo que a mí me sigue dando mucha pena Bárcenas que sigue llorando pobre ese pobre chico no levanta cabeza no levanta cabeza DJ es verdad es verdad hemos tenido torero DJ torero hijo de futbolista y a mí me pero a ver si es que es muy joven si es que es normal que piruleen oye que por cierto te han cogido el verbo y te citan todo hay que decirlo si es verdad en informaria Victoria Federica pirulea con y luego en el cuerpo de la noticia explica tomando este verbo yo voy a hablar con la RAE o la FUNDEU y que este año incluyan pirulear como parte de el léxico utilizado oye que se lo agradezco a informaria que me hayan que me hayan Beatriz Cortaza que creó la palabra triquini tu pirulear ya vamos yo estoy hombre que yo que les doy las gracias que es del Real Madrid que era del Real Madrid quien campechano si 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 a mí me suena a mí me suena que lo era desde luego entonces el otro era del Atleti no yo creo que Felipe Felipe VI sí sí Felipe del Atlético no pero Felipe desde luego al rey lo hemos visto en el Vicente Calderón varias veces nunca lo ha firmado porque él se debe a todos pero se sabe que es Atlético pero Juan Carlos fíjate que nunca le recordaba yo en ningún estadio y pensaba que era hombre ahora va a tener el Mundial atrás mano podemos comprobar a qué equipo va a apoyar pero a don Juan Carlos es que se le ha visto muchas veces en el Bernabéu a don Juan Carlos se le ha visto muchas veces en el Bernabéu sí pero que ahora con su residencia en Abu Dhabi lo tiene relativamente cerca y a lo mejor puede de alguna manera no lo sé si le viene bien a la selección española o no en ese sentido con la polémica que se está montando con el con perdón culo hipnótico de Chanel leí la entrevista el otro día que os daba a diario el mundo y la verdad es que ya se ha quedado es que el otro día me leí porque mi culo hipnótico vaya donde me llamen y que decían que mandemos a Letizia con el vestido de la espalda al Mundial de Qatar pues mira no estaría mal sería una buena lo hemos mencionado por encima Cayetano y a Eva González es verdad que no hay confirmación ni desmentido de si esa ruptura ni lo va a ver conociéndoles conociéndoles no lo va a ver no lo va a ver lo digo yo lo van a dejar caer por su propio peso para que no les persigan a ver ellos han salido en entrevistas ellos han aparecido porcelanosa ha estado detrás de algunas de las fotos me gusta el baldosín azul no Isabel yo cuando cuando lo de Carelis que entrevisté a Eva porque presentaba la voz y yo le dije a Eva Eva soy periodista y tengo que preguntar ahí Eva si dijo somos una familia y esto caerá por su propio peso se refería a su relación ahí está claro yo luego el otro día leyendo esas declaraciones dije a qué se refería pero esa relación desde el escándalo Carelis ha vuelto a ser la misma es la pregunta yo particularmente pienso que no yo creo que eso ahí ya cuando pierdes la confianza en una en una pareja y en una relación eso es muy difícil pero tiene que ver perdón perdón un segundo con una pérdida de confianza o con que el escándalo se ha hecho público como nos ha ocurrido con Tamara que nos lo hemos preguntado varias veces Tamara quizá era conocedora de que algo estaba ocurriendo pero como nadie lo sabía decidió mirar hacia otro lado ella negaba la mayor porque eso nos lo negaba a nosotros y hemos estado con Tamara y estuvimos con Tamara tres días antes del anillo para cuándo que así se lo pregunté digo y el anillo para cuándo jajajajaja y a los dos días lo sacó en Instagram porque estaba en fiesta pero en este caso es totalmente diferente desde Carelis aquí yo no sé si estaban mal o estaban bien no lo sé pero yo la cantidad porque no es uno ni dos ni tres son mucha gente que convive con ellos que quedan con ellos vosotros sabéis perfectamente quiénes son y a mí me dicen que cuando estaban con ellos estaban muy bien que la pareja que estaban muy muy bien también a lo mejor era por tapar también puede ser por tapar claro después en casa a puerta cerrada ya no sabemos a puerta cerrada de la opinión de Dani yo creo que esto o sea lo de Carelis ya pasó hace dos años número uno y luego yo creo que es que está no, no no pasó hace dos años y aquí lo hemos dicho cuando ellos son novios cuando ellos son novios y rompen la razón de esa ruptura se llama Carelis luego vuelven se casan y luego aparecen las fotos Carelis aparece de Londres haciendo escala que iba a Perú que iba a Perú Carelis aparece antes de la pandemia un poquito antes que luego fue cuando yo ya estaba en Viva la Vida cuando yo empecé a ir a Viva la Vida y ahí apareció Carelis como colaboradora y de hecho que si la de Osma Sosa estas más todavía bueno iba en calidad de abogada iba en calidad de señorita letrada la asesora de letrada y de no comentar mucho yo creo que esto es como que era una o sea nosotros hace hace unos años hicimos en la otra crónica una galería de imágenes porque nos metimos en G3 y vimos que en todas las fotos que le habían cogido los paparazzis a Eva González con sus parejas en todas salía discutiendo acaloradamente con Iker Casillas con Cayetano no no a ver espera entonces hicimos un álbum como un poco de broma perdona no quiero decir que sea así que se ve que es una chica pasional y acalorada y con carácter y con carácter tiene mucho carácter tiene mucho carácter Eva hace años para una cosa de toros nada que ver con el cuando no hacía yo todavía corazón es un tío que es como súper soso ese sí que es soso de Osma es que es muy serio y es muy apocado nada que ver con el hermano que el hermano es más pirulero sí ahí no que pudiera no haber el a ver Dani no si yo no voy a defender ni a uno ni a otro yo no defiendo en este caso no estamos comentando como es uno y como es otro y los que conocemos la gente que está con ellos y tú hablas por tu experiencia que tú has tenido mucha más información yo la experiencia que tengo con Eva es que es muy simpática pero te digo una cosa tiene un don y es que te habla te habla te habla y no te cuenta nada pero fíjate eso es siempre lo he dicho ¿a que sí? siempre pero fíjate y tengo esta entrevista ¿y por dónde la cojo? no te he contado el titular no 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 yo el día el día de la fiesta de la revista El en el Teatro Real yo estuve con ella y toda la ja ja jiji vamos como siempre dicen que estaba especialmente delgada y muy guapa era muy guapa con un vestido fabuloso de Roberto Diz que yo con Roberto me parece estupendo y iba guapísima pero a lo mejor te digo una cosa a lo mejor pero cuántas veces cuántas veces luego la procesión va por dentro a lo mejor ella interpretó muy bien su papel porque quieras o no pues está en los medios y demás y a lo mejor estaba hecha estaba hecha polvo ahí está yo vi la gala vi me puse la gala para verla para ver cómo reaccionaba ella y es decir a ver yo nunca he presentado una gala creo que debe ser algo realmente complicado sobre todo cuando la gente está en el patio de butacas con el tenedor la copa el canapé levantándose a por no sé qué a mí es lo que me decía la organización porque tú me lo comentaste yo la vi un pelín arisca hubo un momento en el que parece que se estaba regañando al público a la hora de no aplaudir o de no hacer algo que ella había solicitado y tú te lo conté dije Dani yo la he visto un poco torcida tenía mal día y Dani dijo, bueno, pues es que a lo mejor es porque el patio... Intentar una gala en el transcurso de un almuerzo o de una cena es muy difícil porque no puedes evitar estar hablando con el que tienes a tu derecha o con los que... No estamos todos mudos como Belinda Pero va en tu profesión Yo ahora mismo a lo mejor querría ahogaros a los tres porque me estáis todo el rato... No es broma que luego la gente se lo toma en serio pero que ella tiene que en ese momento está representando a la revista él y tienes que... Y hay otra cosa Isabel en este tipo de galas no hay una regidora ni un director como en los programas de televisión que te esté marcando los tiempos no los hay. Es posible ¿Dais crédito a esa información que daba Carelis este... Perdón Alexia Rivas este fin de semana decía que contaba en exclusiva que Carelis había recibido llamadas de Eva González no contaba el contenido pero era un poco una forma de decir que nunca había conseguido superar lo que había ocurrido en Londres y toda esa... Que Eva llamaba Carelis No olvidemos además antes lo decíamos de broma en el avance Cero crédito porque hay tertulianos del sector de la política que no sabían quién era Carelis Carelis era una mujer que en el fondo... Me encanta su explicación Urdió un plan para casarle a él siendo fotografiado con ella en una terraza en Londres no dejemos esto de lado Carelis es una señora que tramó un plan la ha hecho Rosana Laviada es decir una alianta bueno pues bueno una alianta o que de pronto diga oye tú y yo llevamos X tiempo X meses o X años y yo no voy a estar siempre escondida y si no quieres pues te vas a enterar bueno pues no te... Alexia también era un poco Carelis no nos olvidemos pero como tampoco sabemos pero es que tampoco sabemos lo que le prometió él claro pero es la primera vez porque si espérate es la primera vez yo creo en la historia del periodismo del corazón que salen los mensajes de ella con el fotógrafo ya es verdad eso sí eso es importante es un dato importante promete ante el altar Carlos y esa promesa valdrá o no valdrá luego para uno en su foro interno pero a vistas de los demás te has casado y tienes que más o menos para lo bueno y para lo malo no te promesas a Carelis ya bueno si la verdad es que estoy hoy estoy intensísima se ha acabado ya me voy a callar solo quito una apreciación este señor ¿os creéis lo que dice Alexia? no a ver hay que decir que Alexia y Carelis comparten o compartían representante punto ya está ya con eso yo creo que os digo mucho no hay nada más que añadir señoría yo llevo toda la mañana diciendo no me lo creo no me lo creo vale me retracto me ha encantado lo que has dicho de la boda este señor también se casó con vuestra como llamáis la perra ¿no? y se por la iglesia acordaos por cierto se ha cambiado de casa ya no vive en la latina no voy a decir dónde Blanca ah yo pensaba que vivía en Asturias ah yo no no tiene casa vive en Asturias pero aquí en Madrid tiene otra casa la verdad es que hay que reconocerle también la educación de su hija Lucía ¿cómo se comporta? Lucía es maravillosa mira el otro día la estaban perdón os lo voy a contar en la fiesta de la revista él yo no me quedé a la cena y me fui bueno me fui tarde la verdad aunque no me quedara me fui un poquito tarde pero mira me fui ¿sabes dónde? con nuestro amigo Jaime Martínez Bordillo y Marta mujer al local donde está abierto pero porque es que ya estáis recogiendo un poco los vasos no porque había una fiesta allí que ah en Chamberí sí que coincidía además con Iván Espinosa de de los noteros sí ¿a qué hora? ¿de la noche? podría ser las doce y media una más o menos ellos tampoco se quedaron a la cena ¿quién? Jaime y Marta no estaban invitados ellos estaban en su local ah ya 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 bueno el caso es que yo estaba han abierto un local sí ella ella bueno el caso es que yo estaba esperando los taxis estaba con una compañera que le dejé el taxi primero que llegó primero y yo estaba fumando Lucía Garro y llega Lucía con un amigo Lucía Rivera Lucía Rivera y le había tocado la rifa un cuadro que por cierto lo horrorizó y me dice solamente me gusta el Marco ¿del juez Pedraz? no no era del juez Pedraz lo pregunté ¿el juez? no no era del juez no era del juez era rifa no era subasta y le digo oye por cierto has visto a Eva has estado hablando con Eva y me dice yo sin saberlo de la separación y me dice no fíjate que me ha dado ella el cuadro y ha sido el único momento donde le ha dado dos besos tenemos una relación cordial pero yo no la busco ni ella me busca a mí y yo ahí no le di importancia a lo que había pasado a esta separación y a continuación me dice pero fíjate ayer estuve con mi padre y yo uy que me lo diga ella así y yo ahí lo dejé ahora hilo las cosas fue muy educada el otro día cuando le preguntan precisamente por cierto está excesivamente delgada Lucía sí está excesivamente delgada ya que es guapa por la ruptura y responde algo así como bueno así son las parejas ¿no? que puede comentar ella si es que es discapó pero es verdad que las veces que hemos estado las veces que hemos estado con Lucía y le hemos preguntado y tal siempre nunca ha puesto ni una mala cara ni nada de nada pero es verdad que con Eva no había yo creo que con él ningún feeling entre ellas ni se mete en una con la otra ni nada pero tú en Boston y yo en California es verdad una relación cordial pero no cordial y ya está es la mujer de mi padre y ya está a buscarte para darte dos besos bueno pero eso significa que no han hecho vida común en común ninguna cero patatero nunca 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 o sea tiene toda la pinta ¿no? pero eso sí que padre porque esta niña ya tenía una edad que estaba con la madre y luego ya se ha emancipado y con vive muchas temporadas en Londres ha estado viviendo fuera de España mucho tiempo sí pero nunca ha trascendido una foto de ellas no jamás nunca no así que con el padre sí con ella no con el padre sí recuerdo fíjate una fotografía no un vídeo que salió de de Fabiola con una de las hijas de Bertín Osborne yo creo que era con Eugenia que estaban las dos en un bar tomándose un aperitivo y en el que además reían hay momentos en los que todo lo contrario parece que estaban hablando de temas realmente preocupantes no hay esa relación madrastra pero es que Fabiola no puedes tener fotos que hemos quedado los tres para comer y tanto y hemos estado con ellas y se llevan divinamente pero y una vez que su padre se ha se ha separado de de Fabiola siguen teniendo la la misma relación yo la última vez que estuvo con Eugenia que fue yo creo que fue en en el mes de julio sí un poco antes de las vacaciones y me dijo que con con que sin ningún problema de hecho cuando Claudia dio a luz este verano Fabiola fue al hospital a verla la relación es siempre muy buena la tienes mucho cariño que siempre existe la posibilidad de que sean buenas y que este no es el caso pero creo que la comparación es un poco extraña entre ambas familias quiero decir ¿por qué? no sé porque a ver ten en cuenta que es hija no hija luego es hija vea a todos los efectos él adoptó esa hija sí legalmente y ha dado sus apellidos y es hija no pero lo digo no por es que fue una adopción un poco extraña no por nada sino porque al poco de adoptarla luego estos duraron muy poco luego Blanca empezó a contar en las redes quién era el padre biológico de la criatura no sé eso lo publiqué además publiqué luego no ha habido una custodia compartida de esa criatura no la ha habido eso es cierto pero porque la niña no vivía ni siquiera cerca de él a Eva no le hizo mucha gracia que saliese quién era el padre biológico de Lucía ¿por qué? ¿qué más de la edad? no le yo vamos a los hermanos le hizo mucha gracia fue un poco extraño eso y a todo esto insisto es una situación muy peculiar sí sí nos puede sorprender a mucho este chico era un goleino le doy mis apellidos pero luego sale el otro ellos se separan enseguida no sé apenas han convivido su padre e hija es una situación diferente yo creo porque Cayetano cuando se casa con Lucía se va a vivir a Asturias y monta una productora luego se separan y ya él empieza a ser torero ha hecho de padre de Lucía ha sido el padre de Blanca eso es así porque el abuelo ha hecho de padre y de abuelo pero no me extrañaría que Cayetano hubiera pasado tiempo con esa niña cuando era pequeña estoy segura que la que no era Blanca y Lucía está en ronda y eso con Cayetano y toda la trayectoria taurina de Cayetano viene después cuando ya empieza a partir peras con Blanca y es cuando decide que va a y luego también Lucía empezó a trabajar muy pronto como modelo pero vamos que estoy segura que va González ya hacía cero gracia que tuviera relaciones con esa niña y su madre pero es que a mí tampoco me hubiera hecho ninguna gracia pero son las familias las familias son un poco lo que te tienes que yo vuelvo a dar la chapa sabes con quién te has casado y la mochila que traía más o menos eso es indudable a lo que vamos es que en Cayetano ni Eva hay ex mujeres y ex mujeres imagínate que la ex de tu marido es ese pibón como Blanca bueno pero Blanca no le tiene nada o sea quiere decir Eva no le tenía nada vamos ese pibón como Eva no 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 vaya dos él como dice él se ha casado con dos señoras muy guapas discapacitadas estéticas no se le ha visto nunca perdona es que es guapo para aburrir también la que tiene ese problema es Carelis que que tiene o sea que decir que o sea comparado con ellas es un callo pero igual le gustaba igual le gustaba las lecciones de derecho tenía muy buen tipo ¿no? tiene sí tiene buen tipo pero nada más a ver acuérdate aquella foto que Federico y yo siempre la hablamos vamos aquella foto de hola en bikini haciendo el hipopresivo ¿os acordáis? no tiene la explicación de Cortázar es que si vas de puntillas metes tripo pero Carelis tiene buen tipo muy bueno yo cuando la vi varias yo la vi dos veces me parece vamos yo me quedo con las otras dos pero vamos una mil veces y de cara aquí te dejo a esa mujer que dice que está en Grecia y realmente está en Tenerife porque a mí me gusta la gente por la cara en general Eva González bueno las gambas no ninguno de los dos han confirmado ni desmentido la información yo creo que de momento no van a y por otro lado las famosas fotos de las que se hablaba hace dos semanas y que habrían desencadenado la ruptura tampoco que yo sepa han llegado ninguna redacción mira como tenemos a Daniel Carando y tenéis tenéis alguna foto de que hay también pero a la gente que está diciendo no es que eso lo sacó hola por guardar las fotos en un cajón a ver decir a la gente que las revistas no estamos para guardar las cosas en el cajón que si llegan unas fotos y se compran no están para no están para guardar en un cajón aunque sea un amigo de la casa que estas navidades va a salir en el reportaje del azulejo etcétera no vamos ya te digo yo que no es que un reportaje del azulejo ya no vende no estoy de acuerdo ¿tenéis fotos de ellos o no? no no vamos que yo sepa yo con la gente que he hablado esa gente no ha visto esas fotos y yo puedo decir de tres medios de comunicación que no han visto esas fotos vale bueno pues ya son tres de cuatro tres revistas vamos vale pues con eso me quedo oye que puedan surgir que puedan haberlas no lo son claro pero de momento que sean el desencadenante de la ruptura no podemos confirmarlo no podemos confirmarlo porque yo ya te digo que tres y luego lo de los silencios por parte de los dos bueno pues nos podemos quedar con la hipótesis Alaska últimamente ella es partidaria de que hay que desmentir lo que no está correctamente bien dicho porque ya se ha hartado y en este caso a lo mejor también deberían aprender un poco de ella y decir pues mira sí tiramos para adelante hay una separación vamos a firmar el divorcio y todo lo bueno por nuestro hijo que es una frase bueno igual le dice una frase rollo semen de fuerza vamos a por la niña no porque también puede ser hay que hablar del don sí o sí es que Ana María Aldón es parte de esta tertulia no puede ser de otra manera haga lo que haga Ana María ya está haciendo Ana María Ana María ya está haciendo la maleta y los cuadros los está empaquetando con papel celofán y los está quitando y llevando al trastero y que además que no quiere dejar nada en esa casa que no quiere fotos de Ortega Cano tampoco es eso no es el padre de tu hijo pero va a recortar la foto vamos a hacer pausa un momento vamos a hacer una consulta entre nuestros amigos separados a ver si cogen las fotos de los padres de sus hijos y les cortan así la cabecita para que no aparezcan luego en los retratos familiares lógicamente el niño José María querrá tener una foto al menos en su habitación con sus padres como va a vivir con él cada 15 días no tiene tampoco ese y el busto de Doña Juana quién se lo queda que acoso las gafas por Doña Juana hombre totalmente como lo sabéis de todas maneras Ana María se decía que había roto peras con Marina la señora que trabaja en casa ahí vale hija de verdad siempre me tienes que cortar a mí a ellos nunca a mí siempre el pelo te vamos a cortar el pelo a mí siempre bueno pero no lo hago con mala intención sería porque no estabas diciendo nada interesante seguro CVX25 Nerfit apunten esa referencia CVX25 de Nerfit dirán ustedes en qué consiste este masajeador que pueden encontrar ustedes tecleando en su ordenador yoquierouno.com pues una auténtica maravilla que va a ayudarnos a pasar esos momentos en los que tenemos a lo mejor el cuello algo contracturado los hombros molestos a lo mejor hemos conducido de más y los riñones los tenemos afectados pues ya saben yoquierouno.com entren descubran los beneficios de este masajeador que recomendamos desde aquí y después nos lo cuentan hacemos una pausa Dani me ha dado tanta pena que puedes decir lo que ibas a decir aunque tenga que entrar no 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 que entre la public porque si no luego me vas a cortar pero yo cuento lo de Ana María en la Gran Vía Noche vamos por mis niños que no los tengo es la mañana de Federico es radio tiene la palabra por derecho propio Daniel Carambe ya no me acuerdo lo que iba a decir Ana María Aldón ayer en la Gran Vía Ana María pasó la tarde en la Gran Vía con Marina ¿quién es Marina? Marina era la señora es la señora que trabaja en casa de Ortega de siempre cuidaba a su madre y todo pero claro pero acordaros que salió una información de que Marina se había puesto al lado de Ortega y que había roto peras con Ana María entonces como que la custodia de Marina que se la va a hacer porque había un comentario porque había un comentario que Ana María se había puesto de parte de Rocío hizo un comentario de Rocío Carrasco que es la señora en la cocina y Ana María dijo por aquí no paso porque yo he criado a Gloria a Gloria Fernanda a Gloria a Camila y no voy a pasar por aquí pero ayer vimos en la Gran Vía en el Instagram de Ana María a Marina y sí que fueron juntas a ver algún espectáculo algo de eso sí lo que no sé no lo explica si Ana María consiguió el bocadillo de calamares de calamares o no que quería comerse la pobre mujer es interesante esa pregunta porque es verdad que ya estaba con los niños porque ahora vuelven a ser amigas quiere la custodia de Marina a Ana María es lo más importante mucho más que la de los niños yo lo entiendo doy feo ahora mismo es la persona más importante en mi vida la persona que trabaja en mi casa para mí sí no no es que eso es verdad es la persona más importante ¿quién? de mi vida ahora mismo la persona que me ayuda en casa lo digo así de claro ¿quién se queda con la custodia? como te digo a tu marido te vas a enterar no sé es que su marido no está ni en segunda ni en tercera posición pero es que él lo sabe que es lo mejor él lo sabe y yo creo que para él también pero sí es que ayer decía eso Ana María Aldón este fin de semana decía algo así como que no quiere recuerdos de Ortega Cano en su casa que estarán limitados a la habitación y se lleva Marina bueno pero Marina es un recuerdo Marina no se va a ir con Marina no se va a ir con Ana María seguro pero Marina es un perfil dulce Marina se queda en casa con es muy divertida y es buena cocina con Ortega o sea pero no es dulce no no es bueno es sí 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 tiene pinta de ser una persona bastante no dulce digo dulce la dulce la de Chabelita ah perdona dulce es que me has metido en un agujero del que no sabía tú no es muy simpática yo no pero si se parece a dulce no 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 es ese tipo de es mucho menos mediática de hecho ya salen los stories pero ella cuando la han preguntado por la separación siempre ha huido no y ella más que y acordaros que ella llegó un momento que dijo no me nombré ni en los platos ni nada pero claro si Ana María la saca en hasta aquí nuestra tertulia fíjate que como mañana vamos a seguir aquí que esto no cierra comentaremos lo de Rocío Carrasco aceptamos guñuelos por animar sí si me los traes yo encantada Dani Carande ya veo Alberto Fernández que nos va a dar la receta pero de otro tipo de dulces os agradezco mucho que hayáis estado aquí a Bea Miranda a Daniel Carande a Carlos Peregrino esta tertulia dentro de un ratito la tienen ustedes colgada en Libertad Digital Televisión y en Youtube para que hagan comentarios y para que decidan si el tema de Rocío mañana va a ser uno de los que ocupen nuestra tertulia porque insisto ahora le ha dado con su padre y yo creo que lo que le ha dado es contra Raquel Mosquera que va a ser me da la sensación estoy convencido ¿crees que va a interesar este documental? cuando ella en el primer documental ya puso al padre a parir diciendo que le había dado una leche que la cabeza le daban vuelta como la niña del exorcista luego intentó remediarlo intentó decir mi padre como le quiero se acabó mi juventud mi infancia llegó a su fin cuando él muere pero insisto si es que ha pisoteado tanto a toda la familia que yo ya me espero cualquier cosa chicos gracias hacemos una parada y a la vuelta insisto todos los que tienen niños pequeños Jaime Rodríguez de Alarcón es el médico especialista en cirugía pediátrica de la clínica BIMAM en Madrid y nos va a hablar de todas esas dolencias que tienen que pasar sí o sí por un cirujano pediátrico que no son pocas y además yo creo que muchos de los padres que nos están escuchando saben muy bien a qué me refiero esas apendicitis esos problemas geniturinarios de nuestros pequeños bueno pues le tenemos aquí para que nos conteste a todas nuestras dudas es la mañana es radio